Episodio piloto, veámoslo Activando exposición Se escucha bien el audio, ¿verdad? No está bajito Somos Worker Drones Robots autónomos que ayudan a los humanos a minar exoplanetas para nuestra compañía matriz interestelar J.C. Jensen en el espacio Sí, nos explotaban para ser Mr. Músculo, pero no nos revelamos si matamos a los humanos o algo así Sobre todo porque ellos se encargaron de hacerlo por su propia cuenta ¡Es como WALL-E! Ahora la Tierra está llena de robots y los humanos huyeron, los humanos destruyeron su propio planeta Oh, eh, se ve bonito Este es WALL-E, te vas a llamar WALL-E Y tú vas a ser WALL-E 2 Biológica extinta en el planeta, nos resultó fácil continuar por donde lo dejaron Por fin teníamos un futuro para nosotros solos ¿Tenían bebés? Por desgracia, a nuestra empresa matriz no le apasionaba mucho el concepto de inteligencia artificial descontrolada ¡Hala! Error crítico Murder Drones Y el episodio piloto empieza A ver, si entendí todo bien Para la gente que, pues, sí se ve la serie y que sí le sepa al lore Era un planeta donde los humanos desarrollaron tecnología Al final, pues, la tecnología era muy buena Los humanos terminaron, pues, matándose todos ellos Hicieron un ecocidio Ya no hay más vida biológica Solamente quedan robots De repente los robots no sé por qué tenían hijos Y la empresa mandó, no sé si desde el espacio Unos robots para que, pues, aniquilen a los robots originales de este planeta Creo que sí Como Wally Sí, algo como Wally ¿Qué han hecho nuestros padres en todo este tiempo mientras esas cosas construyen torres de cadáveres? ¿Esconderse bajo el hielo detrás de tres estúpidas puertas? Es como si esperáramos a que algo nos pasara En fin, por eso mi proyecto se trata de este súper épico cañón ¡Esto no me gusta nada! Tranquilos, idiotas No funciona Aún O tal vez, sí No funciona, aún ¿Quién dijo que no funciona? ¡Puede que sí! Uzi La tarea era resolver un problema matemático sobre comprar melones Oh, ¿y este catalizador fotónico con amplificador magnético no cuenta? No Además, la carga emocional reprimida solo te da dos puntos en la materia Y debería tener ese color ¡Oh, oh! ¡Qué bueno! O sea, sí Tienen los robots como toda una civilización poshumana No, le hacen bullying Se ve ya venir Esta es como la niña punk Emo Darks Que le hacen bullying Clásica masculinidad tóxica, Chad Eso nunca va a ser un problema Oh, wow ¿Uzi? Me dijeron que... Soy una adolescente angustiada, tá Jódete ¿Y por qué sabes mi nombre? La gente a ti sí te habla Bueno, diría que todo el mundo conoce a la hija de Khan Pero entonces te volarías la otra mitad de tu cara ¿Eh? ¿La hija de Khan? O sea, ¿ella es importante? Ishus, gracioso ¿Y a ti qué te pasa? ¿Testosterona muy alta? ¿Eso puede pasar? Fantástico Oye, esas vendas se te ven muy bien ¿Qué onda con ese? Este super cañón epicardo Una porquería de ciencia ficción que funciona Iré a la guarida de los murder drones para conseguir la pieza que necesito para salvar al mundo Y ganarme el respeto de mi padre y eso Pero sobre todo para salvar al mundo Ah, pero tu papá no fabrica puertas increíbles para que no tengamos que hacer esas cosas tan aterradoras y emocionalmente reprimidas No más feedback sobre mi represión emocional Lo siento, no creí que eso fuera Eh, me va gustando el personaje Eh, no estoy enfadada contigo Solo con problemas hormonales Eh, me va gustando Bien, creo que la protagonista pues va a ser esta Uzi La tipeja, la niña Amigo, ¿quién se despierta a las 3 AM? Uy, se llevó la llave No entendí mucho de lo que trabajaba su papá Era algo de puertas Pero no sé si sea algo así como Attack on Titan De que el pueblo está, pues, en un búnker que no los deja ir hacia el mundo libre donde están los cazadores Abre la puerta Código maestro activado ¡Ay, remojo Jesús! ¿Y a dónde crees tú que vas a ir? ¿Es el papá? Mmm, ¿encontrarme con el novio que obviamente tengo? Estoy hablando en serio Ay, ok, ok, me atrapaste Yo necesito medir los mecanismos hidráulicos exteriores de la puerta número 1 Que ese es el proyecto que estoy haciendo en la escuela Una puerta enorme Como lo construyó mi vieja... Sí, no, es que no me lo vas a creer, papá Me dejaron de proyecto que me dieras 50 dólares La maestra sea loco Si no me los das, voy a reprobar la materia Yo quiero trabajar contigo, esconderme tras las puertas como cobardes mientras juego a las cartas Oh, bueno, no solo jugamos a las cartas Khan, ¿puedes traer una baraja nueva? Jugamos tanto a las cartas que los números se están borrando Ah, hola, Uzi Bueno Cuando construyes unas puertas tan buenas Buena puerta, buena puerta No hay por qué luchar Uzi, es una gran noticia Toma, la llave que usé para apretar las tuercas de mis primeras puertas Y para librar a tu madre del sufrimiento cuando los murder drones la alcanzaron con su ácido Quiero que tú la tengas Ok, sí, sí, sí Las puertas son para encerrar la ciudad Y las cosas que los matan se llaman murder drones Como la serie Gente, es cine Dijeron el nombre Genial, la terapia es divertida Chicos, a mi hija le gustan las puertas Ay, no Va a salir un momento para examinar el exterior de la puerta 1 Tu destino como portera espera Siento, va a ocurrir Cuando salga, va a ocurrir algo ¿En una torre de cadáveres? Ay, sí Sí, 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 ala Te van a atacar, amiga Te vas a morir Bueno, no, no te vas a morir Pero te van a atacar Te vas a poner cuerpo a cuerpo Contra una cosa que aniquila Y que seguramente tiene cuchillas Y decían que piratear tanto anime era inútil ¿Qué? ¿Me abofeteaste con ese brazo? La verga puede hablar Sí, lo siento Es que me duele un poco la cabeza Espérate, espérate, espérate Muchas cosas Si estos se regeneran ¿Cómo es que los matas verdaderamente? Y ahora Ahora sí Hablando de este tipo Creo que con el golpe que le metió Pues lo reseteó Y ya no está como modo asesino, ¿no? Oye, ¿eres nueva en el escuadrón? Pareces un poco Pequeña Para ser un dron de desmontaje Soy designación serial N Es un gusto Soy el líder del escuadrón de esta ciudad No es cierto Todos dicen que soy un inútil y terrible Espera ¡Se supone que no debo contarte eso! ¡Caracoles! Bueno La honestidad es la mejor política Tampoco recuerdo las últimas tres horas de mi vida Pero seguramente todo va a estar bien Sí, definitivamente se reseteó Ajá Pues yo tengo que irme Uy, el ácido ¿Te pinchaste? Póntela en la boca Nuestra saliva neutraliza a los nanobots Si no, yo me estaría... Ah, mira, la diferencia es que sí tienen boca Apenas me doy cuenta Matando a cada rato Cuando dices nuestra saliva te refieres a... Ah, no, si tiene boca también Olviden lo que dije ¿De dron de desmontaje? Genial Oye, vayamos a esa nave de aterrizaje ¡Claro! Me encanta hacer cualquier cosa Genial No me molesta probar cosas nuevas Nunca vamos a hablar de esto ¿Hablar sobre qué? Considéralo... Reprimido Oye, mencionaste que había otros en el escuadrón ¿Van a volver? Ah, sí Otras dos Están de cacería Pero vas a amarlas Primero está B ¡No, no! ¡Por favor! ¡No me hagas comer mis entrañas delante de mi familia! Y todavía no logro sentir nada Es de que el escuadrón de psicópatas Entonces, vea Oí que las tormentas tóxicas de este planeta estarán perfectas esta noche ¡Ay, Dios! ¿Quién eres tú? ¿Se va? No pasa nada Soy N Pero una letra es mucho que recordar Obviamente hay mucho respeto entre nosotros Pero yo tengo un crush secreto por ella ¡No puedes decirlo, Ken! Luego tienes a J, la líder N, eres inútil y terrible Y si la compañía me dejara, yo misma me encargaría de asesinarte J es asombrosa Ey, déjame darte un tour Afuera están todos los cadáveres Y aquí están los botones ¡Pip, bup, 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 bup No hay un solo uso, me enseñaron cómo aterrizar No, yo, ah, los Worker Drones Podemos trabajar con ellos para arreglarla En vez de andar matando ¿Qué? Ah, ¿por qué estábamos haciéndolo? Además de consumir su tibio y dulce aceite para evitar sobrecalentamientos y morir Supongo que quiero ser útil Se me dio un trabajo y siempre quiero dar lo mejor Y mira todo el respeto que te trajo, N ¿De verdad crees que la compañía no te destruirá cuando todos los obreros mueran? Oh, mírate, sí que eres una rebelde Es muy emocionante Pero no tanto como seguir las reglas Uy, pasos Sí, volvieron Tú Se fue Idiota, sal ahora No, ¿la vieron? Hey, hay una obrera ahí A la que quiero usar para practicar origami ¿Qué pasó aquí? Este desperdicio de batería seguramente se tropezó y reseteó solo Oh ¿Totobot? ¿Aló? Ala ¿De verdad crees que la compañía no te destruirá cuando todos los obreros mueran? Jódele Sí, mira, tiene como su modo asesino, el N Bueno, todos los Murder Drones Estás muerto Idiota Reiniciando Oh ¿Saben? Me olvidé una super arma... excusa por allá Increíblemente sospechoso Sus, 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 sus Miren y lloren No, ¿sabes qué sería lo peor para el episodio? Que la... la UCI esté regresando La tipa de morado, la Dark, la Emo Y maten de que a su papá Porque la protege para que si entre y cierren las puertas Se le contaría a mi querida esposa e hijos ¡Ah, la estábamos jugando! ¡En serio! ¡Cállense! ¡Ciérrate! ¡Ciérrate! ¡No! ¡No! ¡Adivinen la trama! ¡No! ¡No! ¡Sí va a pasar! ¡Holi, chicos! ¡Oh! Oye, ¿por qué no me invitan a jugar tan bien? Ah, no Voy a matarlos ahora ¡Otro día será! ¡Ay, no! No más Puerta cerrada Le van a hacer un evento canónico a la UCI No, pero... A ver, hay que tener cuidado con ese arma Porque está bien potente Y si dispara le puede dar ahí a la... Pues a la ciudad ¡Qué buen sistema hidráulico! ¡No! ¡El papá! ¡No! Pero... ¿Qué fue lo que hiciste? ¡No! ¡Esa vez no voy a fallar! Lo siento Disfruté mucho nuestro tiempo juntos Pero no dejaré que dispares a B Con esa cosa Jódete Papá, agáchate ¡Uh, sí! Trajiste a un murder drone aquí ¡Mis hermosas puertas! Ahora no... ¡Y se preocupa nada más por las puertas el papá! ¡Es el momento! ¡Cometí un error! ¡Pero estoy a punto de arreglarlo! ¡Muévete, papá! ¡Oh! ¡Papá! ¡Papá! ¡No! ¡Me equivoqué! ¡Pensé que primero iban a matar al papá! ¡Apunta y dispara! ¡Confía en mí! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Se va a ir! ¡Va a abandonar a su hija! ¡Papá! ¡No! ¡Qué rata! ¡Oh! ¡La abandonó! ¡Le cerró la puerta! ¡A ver! ¡Fue inteligente! ¡Pero igual es tu propia hija! ¡No! 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 ¡Guau, N! Estoy soñando. ¿O por fin te las arreglaste para hacer algo útil? Llevo meses intentando abrir esas puertas. ¡Buen trabajo, N! ¿Tú mi nombre recuerdas? Será fácil entrar en la última puerta con este conducto. ¡El que mate menos se come un mesir! ¡Hala! ¡Muy bien, niño! ¡A la compañía le va a encantar! Si eliminamos esta colonia, seremos el mejor escuadrón del trimestre. Y ya sabes lo que eso significa. ¡Lapiceras gratis! ¿Y por qué quieren lapiceras? ¿Para qué quieren una lapicera? ¡Uy! Pero a ver, creo que ahorita con lo del papá de Susy, a N le dio penita. Porque puso, no sé, es de que N se siente buleado. Abandonaron a Susy. ¿Estás a punto de arreglarlo? ¡Oh! ¡La tuerca que le dio el papá! ¡Me encanta hacer cualquier cosa! ¡Hala! ¡Las otras sí entraron! ¡Entonces! ¡Encontraron nuestra ruta de evacuación! ¡Pero si nos apuramos a construir una puerta! ¡Ya! ¡Ya! ¡Que el papá deje de hablar de puertas! ¿Hablan en serio? ¡Su trabajo es defenderlo! ¡Pues defiendan! ¿Es en serio? ¡Oye! ¡Suelta a ese chico medianamente atractivo! Medianamente. Jota, a veces eres no muy buena conmigo y no me gusta. Solo es una crítica constructiva. Muy bien. Anotado. Traidor. ¿Te parece si lo hablamos después de que te borre de la existencia? Ok. ¿Cuál de las dos quieres? Jota, por favor. Lo siento. ¡Buena suerte! ¡Qué puntería! ¡Le lanzó el lapicero! ¿Pero qué? ¿Cuánto filo tiene la punta de ese lapicero? Tienen metralletas también. Están bien chetados. Cuchillas, ácidas, metralletas. ¡Malditas de a la excelente calidad y durabilidad que tienen todos los productos Chase y Jensen! ¡Rayo láser! ¡Mi cabeza no sabe dónde está! ¡No significa nada! ¡Misiles! ¿Qué fue eso? ¿Fue una bomba PEM? ¡Misiles! ¡Oh, sí! ¡En serio! ¡En serio! ¡Lo siento! ¡Suerte reprimiendo esto! ¡Qué carajo! ¿Qué hizo? ¡Sacó la lengua! Tienes muchas agallas para ser una tostadora pensante. Hubo presas que se resistieron, pero tu espíritu simplemente se me hace tan... ¿Doloroso? ¡Ah! ¡Hija de los divinetos trimestrales! ¡Maldita reunión corporativa de liderazgo! ¡Ah! Otro término empresarial y disparo. ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Sociedad de capital! ¡Ya esta hora sí la mató, ¿no? ¿Le tiene que dar de que en el mero centro para que no se regeneren? ¡Oh, mira, carajo! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, sí! ¡Eso estuvo increíble! Y tú también, ah... ¿Eh? Ah, yo... ¡N! Ahora soy un dron de desmontaje bien rebelde y basadísimo. ¡Oh, basado! No traje a los murder drones aquí a propósito. ¡Pero tú preferiste darme por muerta en vez de confiar en mí a ayudarme! ¡Y esto no es una exageración de adolescente como lo de la semana pasada! ¡Ya! ¡Que el papá se ponga a hacer puertas! ¡Que es pa' lo único que es bueno! ¡Te ahorro la molestia, papá! ¡Yo misma me destierro! ¡Oh, lo...! ¡Se va! ¡Empiezan las aventuras! ¡Todos aquí pueden irse a la mierda! ¡Con placer, señor Uzi! ¡Cállate! ¡Por el techo! ¡Para el mejor papá! Bueno, ya conocimos a nuestros dos protagonistas, Uzi y N. ¿Te acompañarías? Que quieren derrocar una corporación. Si el sol no me matara, espero que estés creciendo emocionalmente o algo así. No puedo dejar de... Acaba de mencionar si el sol no me matara. Son como vampiros. ...pensar en matar a los humanos. Ya sabes, cosas de robot. Espero que la estén pasando bien en la Tierra. Porque vamos por ellos. Está loca. Se volvió loca la Uzi. Oye, ¡me gustó este primer episodio! ¡Eh! El episodio piloto está muy good. Tenemos que parar sus viajes al vertelero. ¿Hola, tú eres? ¿De dónde saca el cabello que les pone? También. ¿Eh? ¿Este es un robot mayordomo? ¿O este es... ¿Qué es eso? ¿Qué se supone que es la silueta de color negro? ¿La sombra? ¿Humanos? ¡Uy! Y ahora volvimos al presente. Pero antes N no era un murder drone. No me había fijado. Le pusieron en la mano. La cosa esta de burbujas. ¿Sabías que eso era una gota de piloto? ¿Yo era el piloto? ¡Genial! Estrellero, arruiné todo. Piloto de la nave. Épico, ¿no? Y hablando de viajar a la Tierra, eso de matar a todos los humanos es... ¿Moral? Los humanos los enviaron sin forma de comunicarse y formatearon sus memorias. Si cubrieron sus huellas, no van a querer negociar. Como no quisieron negociar con mi mamá. Oh, te perdiste las negociaciones. Los humanos nos hicieron para solucionar un problema. ¿Hay evidencia de lo que dice tu cuento? Ese en el que tu especie es tan inocente. Jota recibía instrucciones de alguien. Si no era de la compañía por radio, entonces, ¿de quién? ¿Cómo es que se llamaba la otra? Era Jota y V, ¿no? Es que no sé quién se había muerto en el episodio pasado. Creo que fue V. Jota se murió. Ah, ok, ok. Entonces la que tenemos aquí es V. Va, va, va. Ok, gracias. Sí, que los nombres de las minitas Murder Drones no me los aprendí. Sí, arregla eso porque... Ups, podría ser un riesgo de seguridad. Ocúpate de esto. Escalera Bot 5000. ¿Frank? Por favor, deja la luz encendida. Que haga más puertas, Frank. A Frank le gustan las puertas. ¿Cómo va a llegar allá arriba? Ni idea. Ese es otro. ¿Este no es el papá? Es que el papá era el único bigotón. Ah, sí, tiene el bigote diferente. Uy. Tengo una idea. Esa puede ser Jota. Los restos de Jota. Oh, no. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa era eso? Eran los restos de Jota, ¿verdad? Ay, miren. Ahora sí, aquí ya está el papá de Uzi. Oh, ausente. Sí, la etapa de matar a los humanos. Igual que yo de joven. Se autocastigó y todo. Hablando de su conducta. Claro, claro. Inteligente, popular, entendimiento, sobrenatural, sobre puertas. Igualita a su viejo. Uzi, siéntate bien. Yo le digo eso al maestro. Y yo creo que me mandan reporte y termino expulsado por tres días. Me gano vacaciones de la escuela gratis. Y den su conciencia. Joder. La. Empecé yo y además soy idiota. Uzi, tienes que hacer un grupo. Ya me lo pidieron varios, para que sepa. No, no es cierto. Eres súper rara. Entonces, jódete. Sí, le cuesta adaptarse. Pensamos que puede fallarle el programa. ¿Cómo se comporta en casa? Oh, disculpe. Digo, sé que es algo especial. Pero, ¿fallida? Quizá no le presté atención. Pero, ah. Oiga, señor portero. Ha ocurrido un... Incidente. ¿El incidente es lo de Jota? ¿Quién programó eso? ¿Estás bien, Uzi? Estoy bien. Aún mejor. Yo soy Dios. No, a ver, Uzi. Tampoco te motives. Eres un simple robot. Ni que fueras tampoco un murder drone. Hola. Hola, Taz. Gracias. Claro, sí. ¿En? Tú me salvaste la vida. Y de verdad no creo que la colonia hable en serio acerca de desterrarte. Solo están confundidos. Sobre todo porque... Porque soy demasiado rebelde como para volver a la sociedad. No podré regresar jamás. ¿Por las desapariciones recientes? ¿Y el cadáver de ese murder drone? Cuando fui a recoger tu arma, el cadáver parecía que estaba moviéndose. Estaba mutándose. Sí, sí. Lo que vimos al inicio sí era Jota. Puedo regresar un poco. Pero la pregunta aquí es... ¿Por qué muta? ¿O por qué ya muerto se sigue moviendo? ¡Nos vamos por todos lados! Se lo van a comer. Se lo van a comer. Es un holograma. Y aquí arriba están los restos de Jota. ¡Hala! ¡Pero eso de ahí ya no puede ser un robot! ¡Esto ya es de que es un animal! ¡Qué excelente actuación que hice! ¿Jugamos a improvisar para practicar? ¡Uy! ¡Sí somos un monstruo! Ok, es importante. También, a cada personaje que mata, como que ahora lo puede utilizar como holograma, ¿sabes? Como que le roba la identidad. Bueno, cenita buena. Cenita de la rica. ¡Y la manita de tímido! ¡Lo siento! Dibuja como niño de kinder. Está bien, pero no lo vuelvan a hacer. ¡Vamos, entren, chicos! ¡Uy! ¡La escena de crimen! ¿Dónde está Khan? ¿Por qué esto no es muy agradable? En una reunión de padres. Al parecer, su hija es mucho más importante que construir una puerta en esta sala. ¡Ay! ¡Qué cringe! ¡Sí! ¡Oh! ¡Dame un segundo! Ok, casi conmigo. Me gusta que utilizan así palabras. En el episodio pasado dijeron, ¡qué basado! Y aquí cringe. ¿Estás bien? ¡Lo estoy! ¡Deja de preguntar! ¿Alguna cosa forense por ahí? Tenemos huellas dactilares. ¡Oh! ¡No! ¡Eran hologramas! ¿Todo eran hologramas? ¡Ay, no! ¡F! O sea, no cree que sea mi culpa, ¿verdad? ¡Sólo la abandoné! Una vez, parece que se aborre en su clase y sus compañeros son terribles. ¡Dígale fallida de nuevo y le voy a instalar una puerta en la cara! ¿Dónde están tus padres? ¿What? ¿Por qué está hablando en ruso? ¡Ese era el chiste, tonta! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡La cosa del holograma está afuera! ¡Esta es! ¡Hermosa, ¿verdad? ¡La voy a dejar entrar! ¡No! ¿Y ustedes... ¿Suelen hacer eso? No, eso me preocupa, pero también me aterra un poquito. Oye, ¿sí? ¿Qué es esta cosa? ¡Ey! ¿Ese no es tu ojo especial? ¡No le digas así! ¡Son los errores! ¿Absolute solver? ¿Reinicio? ¿Tiene algo que ver con cómo te regeneras la cabeza? Trato de no pensar en cómo funciona eso. No se puede crear material nuevo de la nada. Si la herida es muy grave, esta solución podría ser una especie de programa para recopilar material. ¡O sea que Jota está matando personas para regenerarse! ¿Una mano? ¡Ay, no! ¡Se lo van a jalar! ¡Adiós! ¡Estás muerto! ¡Hala, está hasta allá! ¡Hala! ¡Tremendo cien pies gigante! ¡Yo quiero una estrella ninja! ¿Estás bien? ¡Deja de preguntar! ¿Manos de motosierra? ¡Sí, claro! Esta es una clara referencia a Chen Sauman, el pibe de la motosierra. ¡Hola! ¡Soy yo! ¡Tam! Ah, ¿podrían darme un lugar? ¡Escuche al dentista! ¡Estoy en la oficina del dentista! ¡Acérquense para sus dientes! ¡No engañas a nadie con eso, Jota! ¡No! ¡Pero para qué le... ¡Es un holograma! ¡No le dispares al holograma! ¡Dispárale al cien pies enorme! ¡Qué te ves tan... ¡Genial! ¡Te ves genial, Jota! ¡Oh, no! ¡Chicos! ¡Esperen! ¡Soy yo! ¡Eso es una espeja ninja! ¡Me salvaron otra vez! ¡Gracias! ¡Están súper invitados a mi próxima fiesta! ¡Tú no puedes ir! Y se pone a hablar ahí casualmente ¡Marianetas! ¡Marianetas! Es más fácil asimilar que explicar ¡Ni lo sueñes! Entendible Pero una pobre lección Nos obligas a tomar medidas más drásticas ¡Hala! ¡Esta es la cabeza! ¡Adiós, papi! ¿Qué? ¡Quema! ¡Uzzi! ¡Dispara! ¡Dame el arma! ¡No! ¿Cómo que ahora tiene miedo Uzi? ¡Acechando! ¡Uzi! ¿Estás bien? ¡No! ¡Dispara, Uzi! ¡Caíste, idiota! ¡Qué tontita! ¡Pero no lograma! ¡Pero no lograma! ¡Es hora de comer! ¡Hora de ir a mi boca! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Y también estaba... Mucha gente está poniendo en los comentarios De que no sé por qué me recuerda a la FNAF Entonces no fui el único Ahora sí ¿Se murió Jota? Creo que sí ¡Qué acaba de... ¡Qué parte de eso era real! ¡Hora de huir! ¡Huyendo de aquí! ¡Huyendo de ustedes! ¡Ese es como el corazón! ¡Sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Esto es como el corazón! ¡No sé por qué tiene así como babita! ¡Listo, ya! ¡Desapareció! ¡Se murió Jota! ¡Ahora sí, de verdad! ¡Sí! ¿Qué son? Son como una... A ver, me voy a aventar así Como una teoría ¡Son! Robots Pero combinados Con alguna cosa biológica Alguna... Algún ser vivo ¿Uzi? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Abacho! ¡Ah! Esa minita La que habla ruso Se me hace sospechosa ¿Esa cucaracha ¿Esa cucaracha qué es? ¿Eh? ¡Hermosa, ¿verdad? La voy a dejar entrar ¿Ala? Robo Jesús Disculpa Fantasma de la fuerza industrial O lo que sea Relájate No entiendo eso De los ojos Cuando hizo como ese poder Se le cambió El ojo derecho Va a acabar el segundo episodio No, amigo Vamos para el tercero No entendí mucho Del capítulo 2 Me quedaron Bastantes preguntas Aquí dice el año Es la graduación Del 3071 O sea Mil años en el futuro Casi Desaparecida Muchos desaparecidos ¿Por qué un robot Necesitaría lentes? Es la rusa Le quitó el brazo La rusa se llama Doll ¿Doll Es un murder drone? Creo que sí Creo que es mala O no sé Tiene poderes ¿Era una lista De a quiénes matar? Ya regresé Mamá Papá ¿Qué? Este episodio Este episodio Creo que va a tratar Sobre la rusa Sí Veré a Brad En una hora ¿Te imaginas Ir al baile sol? Pensaría No merezco felicidad Uy Ok Los carteles De desaparecidos Pues ahora Tienen sentido Porque son a los Que Doll Mató Debe de ser ¿De qué se ríe? Noris Espera Tengo que leerlo Tengo que leerlo Noris Cookie Insane Stuff Son mis teorías Esquizofrénicas Aléjate de mi habitación Teorías Esquizofrénicas El espacio personal Como mecanismo De defensa No está aprobado Por Una no opcional Estructura De apoyo familiar Uy Perdón por ser Vulnerable contigo Por cinco segundos ¿Ok? Tú jamás Estuviste para mí Si quieres ayudarme Sigue ausente Voy a hablar con Nene ¿Qué es? Ah Lo típico Un niño comiendo Su paletita muerto Vestido de baile Tamaño infantil Te prohíbo Ver a esos Murder Drones Mal influyentes Pero hablé Con tu profesor Para conseguirte Amigas Con las que salir Esta noche Hola Bob La rusa Para ser popular Y yo seré Chaperón Si quiero Estar elegante Pero no Para eso Querías estos Ya no podemos Hablar con los Worker Drones Ve Somos peligrosos Si Lo malo de esto Es que N Pues no puede Entrar a la ciudad Así normal Pues claro Iremos Divinos La Violetita Nos deja entrar Porque no tiene amigos Matamos a todos Y le cortamos la cabeza No te voy a liberar Para una masacre B J se volvió Una monstruosa Serpiente cangrejo Y nosotros Crecimos en una Que medio risa No tiene nada Que ver con la serie Pero alguien Acaba de poner No se No tiene nada Que ver Pero cuantas veces Alguien debe De mear al día No se Yo digo que Unas Tres Si me escondes Algo Podemos arreglarlo Juntos Aun si solo Tenemos partes Por favor Que esto Lo que es mejor Para ti Aun si me odias Por eso Ya ves Les dije Les dije No confíen En B Lo bueno es que Pusene Se puede regenerar Calma Robo Satán No este espejo El ojo Que significa Ese símbolo Que se les hacen Los ojos Hola Sangre A ver No puede ser sangre Porque no hay humanos Es Katzun O Puede ser un Worker Drone Muerto No 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 hay tiempo Correle Correle N Si se va a poner Traje Ala Son Espejos Con aceite Que el aceite Vendría a ser Como la sangre Ay no Lo va a descubrir Se escapó Como dicen En Rusia Oh rayos Debe haberlo Alguien escapó Por la ventilación Usando Espejos Como escaleras Si Es un dicho Muy popular En Rusia Eh Chat Chat Tranquilos Aún no somos 200 mil Aquí en Twitch Faltan todavía Como 50 N Elegante N Fachero Usi Te ves Yo Creo que algo malo Yo podría Ayudar Pero seguro Que no quieres No Yo Podría Usar La Ayuda Tuya Estando ahí Conmigo Elegantes Pololos Sean pololos No hombre Yo Yo ya Desde el momento Uno Los shippeaba Lo típico En el baile De graduación Te pones A hacer WTF Porque empezó A sonar La canción En el baile De graduación Te pones Ahí A hacer ¿Cómo se llama? Lagartijas Ok Escúchame Nerds Sé que pareces Un poco adelantado Pero ya que Las concursantes Misteriosamente Desaparecieron La reina Por default Es Esto Vamos a morir No Llegó B Cámense Tontos B es mi amiga A quien no le gusta Matar gente O lo que sea Somos besties Si Besties Tan fáciles De manipular Se la va a comer Primero a ella Reina del baile ¿Qué decía su lista? Espera 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 ¿Qué decía? ¿Qué decía? Eh Prom Queen Pa 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 Aquí Todos los nombres Están tachados Pero queda una línea ¿Es ella? Pobre Rebeca No entendí que acaba de ocurrir ahí Con B Están atrapados Puedo matarlos Después No está mal Es más Siniestro Dispulso 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 Ala Creo que la rusa Quiere matar a esta tipa ¿No? Sí 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 Espera Los hijas De P Estoy confundida Pensándolo bien Me caes mejor que Dol ¡Corre tonta! Ala Pero ¿Pero por qué Dol La rusa Querría matar a B? Hola B Ala madre Lo explotó Creo que sí ¿Verdad? B Mató a los papás De la rusa Ay mierda ¿Qué está haciendo? No me esperaba esto Para nada Supongo que tendremos Que Pero eso no explica Por qué tiene poderes Uy Uy Se pueden ir Uzi Realmente estás del lado De los murder drones Pero por qué tienes poderes Explicaciones Yo soy lao Ok Sí Dijo que sus papás Murieron por un murder drone Lindo Pero no necesito ayuda Le van a dar En la cabeza Uy No El papá No Uy En la mano Ah What Y ahora ¿Y ahora por qué Se asustó la rusa? Le apareció como que Esta Uzi Tenía errores Esto es Miu Te ves terrible Eres una Lo que le daba poderes Era la pulsera No 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 Qué tiro No 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 Está bien Tiene un hoyo En la cabeza La pulsera Tienen suerte Tenía una llave Esa cosa Bien Bien Sí ¿Eh? No estaba muerta Poderes Detuvo ¿Qué, qué, 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 qué? ¡No se atreva! Y se fue ¡Ay! ¡Obvio estará aquí! Aquí está mi excusa Para estar afuera Solo Peluche ¿Qué huella es eso? ¿Qué es eso? ¿Es un humano? Decía Tessa Muy bien Hay trabajo No, Jota Jota ¿Tú no estabas muerta? Trabajo de mantenimiento Sí Creo que es un humano Y Jota Esto solamente puede significar una cosa Clonaron a los murder drones O sea Siempre va a haber Un perfil de Jota Y lo pueden clonar Y clonar Y clonar Campamento 98.7 No, tranquila Buena chica ¿Algún arresto? ¿Estás faltando? ¿Esto es en el presente? ¿O es un recuerdo? Porque se me hace muy raro Que vayan De repente Al bosque No, creo que esto Sí es reciente Tiene las pulseras Cuando el núcleo colapsó No Noté los collares Solo a tu mamá Siendo preciosa Siempre me decía Haz puertas para alejar A los demonios del cielo La singularidad empezará Mira, está ese Que puedo dibujar Todos dibujamos Una ese así ¿A poco no? No, espérate Está ese Es la que dibujaba Siempre en la escuela Eran tres palitos Arriba, tres abajo Y nada más los unías Era la pulsera De su mamá a la otra Entonces Ah, profe ¿Por qué estamos aquí? Sí Fue idea de UCI Pregúntale ¿Quién? Me siento al lado tuyo Hace años Jódanse Yo quería venir sola Él está enojado Por sus notas Sin un bono No doy clases Entonces No tenemos Supermisión ¿Pero qué? ¿Hola? Bienvenidos campistas Hagamos el conteo Uno Dos ¿Pero por qué le metió un tiro? ¿A mató a uno así? ¿Por qué sí? Tenemos muchas actividades distractoras planeadas Así que no se escapen para investigar nada A ver De los tres personajes ¿Cuál les cae mejor? ¿N? ¿B? ¿O UCI? Es que cada uno es muy bueno Cada uno Yo creo que ahorita no me puedo decidir por uno No tengo favoritos por el momento La mayoría está escribiendo que N Todos bien paniqueados Sí Ellos son mis amigos También Entonces Son cool ¿Puede ser nuestro amigo, pequeñito? ¿Ahora tiene que comer? ¿Qué? ¿Qué? Los ojos de UCI decían que tenía temperatura alta Por lo cual lo único que se me ocurre es que tiene que estar pues comiendo aceite O sea, tiene que estar matando a los suyos Para que sí pueda controlar sus poderes, ¿no? Y menos mirar por la ventana Estoy en eso Solo Me alegra que se lleven tan bien Super cool Sería mejor que no sea así ¿No crees? Oy Porque luego te tendré que matar Oy N se lleva bien hasta con las piedras No le afectará para nada Y se reparó Se dieron cuenta En los primeros episodios decían que los worker drones no tenían la habilidad de repararse No, la rusa Ya los están espiando Ay, perdón Y espérate Que seguramente al campamento vaya a llegar la humana con la nueva J Otro muerto Van a quedar menos en el campamento Ay, no Tenía que guardar silencio Le dispararon Le dispararon La flecha Yo solo Viva Vivir en los bosques ¿Quién era esa? Tiene que comer Tiene que comer aceite Cómete Cómete el brazo Cómete el brazo Sí Todo tiene sentido Todo está ahora en mi cabeza conectando N le había dicho a Uzi Que no podía salir en el sol O sea que se está No voy a decir que se está convirtiendo en una murder drone Pero es como pues una mezcla ¿No? No podemos lastimarla Haré mi trabajo Y esa cosa nos deja en paz No sé de qué hablas Porque no me lo dices Uy ¿Qué te da tanto miedo? No tengo miedo Yo sí Uzi también Es una niña Como nosotros ¿Qué rayos te pasa? Cuida a los campistas Y voló No dije nada Eres muy buena para él Hagan lo que quieran ¿Tenemos que alejarnos tanto para besarnos? Ay no Estos dos tortolitos ahí perdidos Ahora se van a encontrar con lo peor No Van a entrar a la misma cabaña Donde está esta Uzi Genial Ya lo entiendo Oh no Oh no Ahí está Uzi comiendo Oh Oh y la sangre Oh y la sangre ¿Dónde está Uzi? Aquí está No No alumbres ¿Qué es? ¿Cómo me hace? ¿Qué es? Más ¿Cómo me hace attention? Oh no Bueno, al final Qué ironía, ¿no? Los dos tortolitos que se querían comer Van a terminar siendo la comida Qué irónica es la vida ¿Libros? El libro decía Zombie drone Sí, mira Zombie drones Do not play for robots They will... Ok, no lo pongas para robots Ellos no les va a gustar ¡Hala! Se los está comiendo O sea que no es una murder Es una zombie Porque también las alas de UCI son diferentes Ay, ay, ay Pero su garantía no expiró Nunca... Me gusta este detalle Están en lugar de calentando malvaviscos Calentando pilas ¡Ya, ya, ya! No existió Da miedo Porque es como... Ey, ¿no les preocupan Darren y Rebecca? Real Deberían de haber regresado de... Sucesión inmoral de relación ¡Aaah! ¡Rebecca! ¿Qué es esto? Está partida Y nadie sabe que fue UCI Porque, pues, sus compañeros de clase no la recuerdan Era tan popular Que ni se acordaban de ella ¡Aaah! 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 ¡La UCI! ¡Tiene cola! ¡Aaah! ¿Tú? Eso no es lo que dice el libro What the fuck Pues se puso chetadísima la UCI Faltan 13 más y llegamos a los 200 mil ¡Vamos! Nah, si da miedo Imagínate que te persiga una cosa así Uy, el aguijón Al menos tiene imágenes No Todo se pudrió Tres episodios anteriores Pasaron muchas cosas Difícil de resumir A mí no me tocó ¿En qué episodio van? Este es el episodio 4 Ya estamos a punto de acabarlo Ya, ya, ya regresé Ok, ya regresaron Vale, vale Pues le doy A play En 3, 2, 1 Au, para arriba ¿Qué te dije sobre antagonizarla? Siempre te pones de su lado A ver, tiene, tiene alas ¿No sabes utilizar las alas? Uzi ¿Quieres hablar de lo que pasó? No No me mires Estoy horrible Y comiéndome a la gente Sí Ya veremos cómo arreglarlo Pero sabes que no es eso Tú vas a abandonarme Uzi Cállate, no dije nada Antes de conocernos Las cosas aterradoras eran Aterradoras Y esta noche también Porque no estabas ahí para Alegrarme, supongo Nah, este es momento Shippeable Se me olvidaba cómo era Yo igual Entonces estemos juntos Oye, no lo toques Pam, 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 pam Gracias por los 20 bits, guerrero Beso Además, mi voz es más como Beso Beso No, 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 no Ve, no arruines el momento Igual sonaba como a gordo culón N Yo Lo siento No mataste a nadie No, sí maté a Es broma Solo no hagas una torre ¿De a poco? Tranquila, Uzi Mataste a todos tus amigos De la escuela Pero no pasa nada Oye, me acabo de dar cuenta Que utilizan los camiones Como si fueran caballos Y así es como el autobús escolar Se fue completo Y regresó Como con cuatro estudiantes Todos se mu... Uy Nah, nah Esto Eso fue a propósito Para que los shippeáramos Completamente JC Jensen Quienes crearon A los robots Hasta costes de mantenimiento Hay muchas razones Por las que un cliente Querría desmantelar Un drone individual O varios Después de usarlos Por un tiempo Este que no se supone Que es el... La cosa que Del episodio pasado De los zombie drones Los dos pasos Es vital Para evitar zombie drones Si, mira Zombie drones No desensamblados Correctamente Podrían resetearse Después de la eliminación De software Y más que un riesgo De incendio No muerto suya Corrupta Podría traer consigo Errores inesperados Uy Estamos en el chatarrero Marcado para Desamblaje Desarmarlo Este va a ser Un zombie drone Míralo 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 ¿La mansión? Restringido Esta, ajá Esta no era la mansión De donde es N Se le conoce Por su temperamento Inteligente y amistoso Y su pelaje suave Y dorado Los Golden Retriever También se los... Nosotros como lagartos Jota lo dibujó Todos los demás Murder drones Tienen el código de error Bien se les conoce Por tener una boca blanda Por eso son tan buenos Con los niños Pelito Uy ¿Los zombies? Entra al espeluznante Sótano Y se va Nadie entró al sótano Un tecito con cucaracha Lo que siempre quise Sabroso Sabroso Te ves preocupado Hermano mayor M Ala Tal vez te gustaría Ir a la gala Conmigo Sorbe Esa es nueva No creo que estemos invitados Pequeña ¿O quién es? ¿No quieres estar conmigo? Trepar Sentarse Y cruzar las piernas No me Quieren a I N Si Esta es otra Esta es otra Ella no la conocemos Oye ¿Sabes que son los padres de Tessa? Ve al sótano ahora Deja de ignorarme No me pongas esos ojitos Risita Soy tan traviesa La criatura exige una invitación Le preguntaremos a Tessa ¿Ok? Si no Noche de películas Paciente Tímidamente Vayan al sótano ¡El sótano! Caminar 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 ¿Al estilo de una quinta occidental? Humanos 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 ¡Qué bestia los programó! Mira, mira Sí, esta de aquí es J Entonces la otra Sí es nueva personaje Hola, querida Estoy bien, J ¡Nene! Hola, Tessa Esta es Tessa Cuando estés a punto de morir Grita Dark X World 17 Oh, a quien trajiste con Tigo Uy, no quieren Parece que J se olvidó de dejarme salir del sótano otra vez Y aún así, aquí estás Cara de enojada ¿Ustedes están encerrándola? N Tessa James Elliot No dejaremos que tus mascotas del basurero estén aquí Sí, sí, madre Lo siento, madre Dios todopoderoso Dije que a esta no la quería tener cerca Aún no puedes cumplir órdenes simples No, por favor, yo Al pantano También tiraremos tus otros drones de la biblioteca mañana No me desafíes Nah, hombre, qué señora más mala onda No están rotos Alá, no ¿Por qué desafiaste a la humana? Ya no podemos ser Virados ¿Acaso ese pequeño diablo? Y yo le dije que dijera eso Y la traje aquí Es que Odio las órdenes Y tu abanico es feo Le tenías que decir que era bonito ¡Dénganse! ¡Dénganse! El castigo es amarrarlos ahí a un árbol ¡Atrápenla, chicos! ¡Uy! ¡Rotantéramos, amigos! ¿Tark X-Ball 17? ¿Tark X-Ball 17? No me digas que el pájaro va a hablar Va a ser un pájaro robot ¿What? ¿U-Zi? ¿Es U-Zi? Ah, creé el nombre cuando tenía 8 ¡Cállate! Yo pensé que estábamos viendo algo del pasado Pero no ¡Jota! ¡Máquina industrial! ¡Ayúdame! Lo siento, jefa La corporación habló ¡Zin! Si ese pequeño mayordomo muere por tu culpa ¡Te me... ¡Se llama Zin! ¡Mato! Tengo Respaldos No tendrás que descartar tus mascotas Y yo no te descartaré A ti ¡Hala! Igual mejor no te acerques a la dana Te ves frágil ¡Hala, la Zin! Entonces, estos son recuerdos ¿Y mi futuro yo está muerto en una pijamada? No es una pijamada ¡Estos son recuerdos! Fallaste porque algún programa interno está tratando de borrar estos recuerdos ¿Es tu... tu culpa? ¿Tú estás haciendo esto? ¡Au! ¡Ah! Yo estoy ayudándote, lindo Raro, raro mayordomo Encontramos lo que te pasó aquí Restauramos los recuerdos Y te salvamos de una lobotomía digital ¡A la biblioteca! ¡Vamos! Ok, ahora sí ya todo tiene sentido Pareces una bruja fantasma malvada ¡Au! Soy una bruja Y soy alta ¡Jajajaja! ¡Papá! ¡Sal de mi cuarto! ¡Estoy hackeando algo importante! ¡Ah! Los tenía ahí a los dos O sea, no los secuestraron ¡Ella los está hackeando! ¡Quieres saber más información! Lo siento ¿Dónde... quedamos? ¿What? ¿Zin mató a todos en la mansión? Ok, Jenny Puedo sacarte cuando quieras Pero nunca recuperarás estos recuerdos Esto se puso turbio ¿Son tan importantes? Para ti Y... Bueno Para mí ¿Por qué? ¿Quién eres? Nosotros somos amigos ¡Cállate! Mira la puerta Error 606 Se viene Screamer La llave La tiene Jota ¿Dónde está Jota? ¿Quiere que le paguen el tiempo libre Para asistir a las negociaciones sindicales? ¡Esto es un despido no relacionado! Like Bajo de ¡Wow! Pero qué show más bueno ¡Pero qué clase de follón es este! Oye, ¿pero por qué hablas así? Ahora sí El sótano ¿Qué hay ahí debajo? ¿Qué hay ahí? ¿De acuerdo? Jumskirt Agarra ¡Harkens�, 17! ¡Nooo! ¡Ja, ja, ja! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Aah! ¡Aah! Estamos dentro Y Jota es una inútil sorpresa B está bien, o sea, en el futuro Lamentablemente Ahora veamos qué es lo que esa pequeña niña aterradora Sí, qué es lo que Sin oculta Oh, damn Oh, damn O sea, Sin mató a todos en la mansión Ok, ya está Ah, está bien Vayámonos de aquí Oye, mi vida ¿Invitaste a Dol a la torre? Ay, no Llegó la rusa Ya me he olvidado de ella Amiga fantasma ¿Estás bien? Mejor que nunca Amigo Resetemos esos recuerdos Otra vez más ¿Pero por qué no se puede quedar con los recuerdos? Bienvenidos A los Elliot se los conoce por muchas cosas Clase, tenacidad Todavía estar viva Risa irónica Oh, la Sin Todos váyanse de aquí Este es el asesinato de una ciudadana Ese vestido Sostén esa arma de una forma menos cool ya mismo, señorita Esa Recuerda Que no tenías que Toma No tenías Le aventó Le aventó el arma No 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 Ahora sí Cagaron Hijo de Vamos Solver de la estructura absoluta Agárralo Berrinches Eureka O B ¿Me podrías ayudar aquí? B Que la quieras me hace pensar que no deberías tenerla Esta es la única manera de saber que me está pasando Oh oh Solo déjanos en paz Ah Quería la cucaracha Hola Criaste una buena hija Señor Dorman Para molestarme Quizás Y se va la rusa Agárralo Solo agárralo Oh my god Que desesperanza O sea que desesperado Como no puedo agarrar un bisturí Agárralo A veces así me pregunto ¿Han visto cuando las mujeres se ponen así de que uñotas bien largas? ¿Cómo se limpian cuando van al baño? O sea de verdad Pónganse a pensar Las mujeres que tienen así de que uñas en las uñas ¿Cómo le hacen cuando van al baño? Mirada intimidante Wow Sin Para ser un monstruo Sobrenatural Soy la solver de la estructura absoluta El vacío El fin exponencial Toma esto Lentes ¡Hala! Ahí tienes Los Gol Ten Retriever Tienen Bocas blancas Bro Ternura Falso Asqueroso Verdad Eliminemos sus sistemas operativos Adiós Amigo Ejecutar No Se salvó Llegó Uzi Llegó Uzi Llegó Uzi Mi papá se puso a streamear ¡Aaah! ¡Upsi! ¿Uzi? No Me Doxees No me doxees Gracias Pequeño parásito ¡Val de mi cabeza! ¿Qué episodio más raro esto de ver el pasado? Jejeje 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 Pero aún O sea Ya llevamos cinco episodios Y yo sigo perdidísimo La cucaracha está verde Se ve que es importantísima A la Tesa y J Aquí está la llave Llévame contigo Ese era el trato Solo por si acaso Sí Mira Es la misma pistola Que utilizaron En los recuerdos Vámonos Uy ¿No? No Y aquí acaba El episodio cinco Silencio Que esto empieza Mi novela empieza ¿La playa? En la playita La vida es más sabrosa Ah, es la tele Digo, es la compu ¿Por qué estamos ahora En una oficina? El episodio anterior Se había terminado más épico Miren Eso es lo que pasa Este tipo de aquí Chambeó tanto Que terminó de esta manera Ese sí se sabe La de chambear Y terminó mal ¿Pero por qué están muertos? Ala No, te van a encontrar Te van a encontrar Te van a encontrar ¿Qué? Lo dejó paralizado ¿Vieron? O sea, como que le toma foto Y pum Paralizado No Moraleja de esto La chamba Mata No chambien Alguien preguntó ¿Qué es chambear? Chambear es trabajar No trabajen O si no Un robot se los va a comer Eh, miren, miren Aquí es donde Lo habíamos dejado Que justo se encontraban Nuestros protas Con la humana La nueva Jota Y la Do La rusa Que me cae mal ¿De esa? ¿De acuerdo de mí? Eres alto Y hermoso ¿No eres tóxico? ¿Quién es esta peña? O si ¿Por qué estás aquí Humana? Sí ¿Por qué mandarían A una humana? Sé de matar a esta Los drones efectivos Tienen más flores Ah, sí ¿Quieres tú? Sin desapareció de la tierra La jefa se escapó Ambas decidimos retirarnos Lo último que sabemos Que hizo Fue buscarlos En los exoplanetas humanos ¿Por qué? Eso estamos tratando De averiguar Bobo Y esa es una parte importante A perseguir a la rusa Nah, es que mira Que God se ve Ok, me perdí en lo que van a hacer Pero solo sé que la cucaracha Es importante Porque te deja entrar Como al laboratorio Encárgate de mi nave Por supuesto Jefa ¿Por qué involucrar a Dol? ¿Qué le pasó? A ella Cree que los humanos Le hicieron algo A sus padres aquí abajo Que les dieron una enfermedad Que ella heredó Ajá Una enfermedad ¿No será lo del virus Y que con eso Tienen poderes? No sé No Después de ver El episodio pasado El 5 Que trataba de Pues los flashbacks No confío en los humanos El ascensor secreto Está ¿Señalizado? Sangre Bueno Aceite Un brazo Lo tip Bueno Muchos Murder drums Ala Pero ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5 Aquí conté 5 cabezas Ya hay más por atrás Claro Puede Que haya seguridad Específicamente Contra Ustedes Uy Espera 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 La pared ¿Qué decía la pared? Espérate 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 Dice Don't look No mires Las luces Don't look The lights Seguridad Humana Que esta humana Puede controlar Acceso Denegado Quizás Si eso arruina Los planes De Sin Y saber más Sobre tu mamá ¿Verdad? Sí Esto será Lo que vimos Ahorita Al inicio Del episodio 6 Lo de la oficina Lo de la chamba O sea Que estas eran Las oficinas Nah No creo Porque esto es Un laboratorio Ay no ¿Un bebé? Esa cosa que se supone Que es Un juguete De bebés Con vida Son como robots Loquitos ¿No? Que se quedaron Allá abajo Que raro Se los van a comer Son la cena ¿Un imán? ¿Un imán? Hola A esta A esta la agarraron Los sentinelas Yo trato De no dañar Las partes Buenas Esa está Loquita Claro Algunas partes Son más valiosas Que otras ¿No? Más valiosas Si cortas Esa cosa Saldrá Un gusano Asqueroso ¿Una mejora? Nah El calor Los tranquiliza No es Nuestra primera vez Tiene aquí Encerrados A todos Los como Corazones De murder drones Nah Esa es la La típica Loquita Que hace Experimentos ¿No puedo Usar Poderes? ¿También He visto A brujas Como tú Aunque No he visto A 02 Es decir Que nos dejó A morir 02 ¿Por qué? ¿Por qué le pusieron A la humana También un Un magneto? Como no es Como no es un robot Pues no se pega Se lo pegaron Con cinta ¿Qué le están haciendo? Le están quitando El corazón Alguien Aprendase La contraseña Por fin El código Cielos ¿Vamos? ¿Cómo conociste A mi mamá? ¿Era cool? No era imbécil ¿O sí? La mamá De Uzi Vuelve con nosotros Ah Eres muy parecida A ella Salgo por los ojos Amarillos Tranquila loca Yo no soy Oh 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 Seguro pensó Que matar a todos Era algo inteligente Espera Detente ¿En serio? No quedas abierto Ñam, ñam Dedito por dedito Este Ese de ahí Me cae bien ¿Eh? ¿Eh? Sí, miren Es la oficina Con eso empezaba El episodio Y aún No tenían que poner No tenían que dejarlo En suspenso No pueden salir De la oficina Esa era la cosa Que se los comió En el inicio Sí, mira, mira, mira Es como Como un velociraptor O un dinorobot Ah, mira, justo Y un solo Drone N Ala, o sea que Están infectados Y esa infección Fue por lo que La tierra Explotó O un dron También explotó la tierra No, no, no entendí Antes de que no sea Ella misma No, N Ah, está tonto Está tonto La intentó afectar Con la luz Pero pues No es un robot Te va a comer la mano Te va a comer la mano Sí ¿Qué pensaba? Es que ¿Qué pensaba? Está tonta Obviamente Te va a morder Pensabas que Podías hacerte Amiga de un robot Que tu mascota Iba a ser un robot Asesino Hijo de puta Tengo malo ¿Qué? ¿Por qué se desactivó? ¿Por qué no puede comer Sangre y solo aceite? ¿Qué? Ajá Sus palomitas Son pilas No se preocupen Por mí Sí Ahora todas las puertas Van a estar abiertas Todos corren peligro Te van a comer Te van a comer Te van a comer ¡No! Que este Por favor Que este chiquitín No se muera Me cayó muy bien No No ¡No! Se sacrificó No Ni siquiera me supe Su nombre Lo voy a llamar El chiquitín El pequeñín Una F Por el pequeñín Que murió Como un héroe Se merece Una F En los comentarios Es un grande Es que yo Desconfiaría De los humanos Completamente Ya lo dije Desde el inicio No me da Confianza Se ¡Eh! Este fue El que comió El que comió sangre Se activó Nah No me digas Que ahora Con la sangre humana Digievolucionan Se hizo inteligente El dinosaurio ¿Te imaginas? Uy Hold still Oh Una trampa Jaja Troleo Bromita Uy Más dinos Hay que prestarle atención Al dinosaurio rojo Porque va a ser importante La mataron Mataron a la rusa No Pues si Solamente a ella Se le ocurriría Bajar sola Uy ¿Qué decía? Ay No alcanza a leer ¿Qué decía el mensaje? Eso es Conveniente Es una trampa Sí No No me digas No ¿Por qué no? Muy conveniente ¿Verdad? Se agarraron la mano Un momento Shippeable Nah Es que Es que Este ship Está hecho Para que Sí se haga N por Uzi ¿Cómo ¿Cómo se llamaría? A ver Suena muy mal la palabra Pero Nuzi No estoy diciendo la palabra Mejor Usin No Usin Sí Porque Poner la N Al inicio No salgas Con mi robot Por favor Él no te pertenece Eres mala Ay La loquita Sí Les dije Que era un lugar Muy de emboscada Se ve ya venir Ni que tuviera poderes La humana ¿Por qué estiró la mano Con sangre? Hola Este es el de rojo No entiendo Ahora cada vez que utiliza sus poderes Se descontrola ¿Y por qué Ajá ¿Por qué todo lo que transforma Luego lo convierte Como en carne? Hola La tryhard Ay no Sí miren Eso es lo que digo Destruye cosas Pero como que las cambia A A Buscarne No Se va a quedar ahí B No Se sacrificó Se acaba de sacrificar B No No Confío en mí B Por favor F F F por B Y aquí No 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 lo pueden dejar De esta manera No Apenas que descubro Esta serie Y van Y me lo acaban Haciendo En el episodio 6 Voy a tener que esperar Dos meses más Para ver el episodio 7 No No me hagan esto De verdad Muy buena serie Gracias por la recomendación God Chau 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 Gracias por ver el video.